El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid Cordero, anunció en Madrid una estrategia de diversificación de promoción turística en países diferentes de Estados Unidos ante cualquier efecto que pudiera tener el gobierno de Donald Trump en esta actividad. En la rueda de prensa, con motivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, aclaró que de momento no hay preocupación en el turismo por la actitud de Trump hacia México. El secretario mencionó que se establecerá un monitoreo para captar rápidamente posibles cambios en la tendencia de flujo de turistas desde Estados Unidos y también se hará una estrategia agresiva de diversificación. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.